De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Terminando y con el resumen de nuestro ejercicio Acuérdate que es el ejercicio para toda la vida Para toda la vida mientras estemos aquí necesitamos ejercitarnos en el amor En la paciencia el Señor nos va poniendo todos los días Así que claro podemos descansar algunos momentos Y después cada uno va viendo cuál es el ejercicio que más le conviene Cuál es el que más le cuesta, el que más necesita y lo vamos haciendo Así que por ahí yo a veces me piden que lo recuerde a mediados de año, fin de año Así que ahí depende de ustedes si lo vamos o no recordando ¿Y qué nos dice hoy día la palabra ya? Estamos casi fin de mes hermanitos queridos Para poder hacer nuestro examen de conciencia Y estamos con Juan 3.16 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único Para que tú si crees en él no te pierdas sino que tengas vida eterna Palabra de Dios Tanto amó Dios al mundo que se estaba perdiendo Mandó a los profetas, a los jueces, a las personas ahí A tantos, a tantos para mostrar a su pueblo Para mostrarles el camino Y ellos en un momentito de alegría de que estaban bien Todos sí a Yahweh, sí creemos, creemos Y ligerito las buenas, las costumbres por ahí de los otros pueblos Y sus ambiciones de nuevo contra Y volví a Dios a mandar Hasta que vio que ya no había nada más que hacer Y el pueblo seguía mal Y él quiere salvar Él nos regaló, él vino, nos regaló este mundo El paraíso que lo perdimos Y quiere que lo reencontremos Y en ese exceso de amor por ti hermano Si tú hubieras sido la única persona que está en el mundo O la tini que está sola en el mundo Jesús viene Él no vino por una masa Él vino por cada uno Porque somos únicos e irrepetibles Hermanito Y vino a decir Yo soy el camino, síganme Esta es la paz Esta es el perdón, perdón La mosquita Bueno, eso es el camino Y siempre vamos a encontrar así inconvenientes Que vamos a estar así Para poder estar bien Y eso es en la fuerza del Espíritu Santo Que me ayuda Que el Señor me dice Yo estoy aquí, yo estoy allá En todas partes Estoy a tu lado siempre Pero no puedo hacer nada Nada Si tú no me lo permites Así que abramos nuestro corazoncito Y dígamelo Señor, entra Entra a mi vida Ayúdame a escucharte Sácame estos ruidos Sácame todo esto que el mundo me ha puesto Y que seas solo tú Que yo pueda responder a este amor Yo todos los días le digo Señor, ayúdame a no defraudarte Viste hasta la última gotita de amor Aquí, allá por mí Ayúdame a no defraudarte Nada más que eso Porque si tú no me ayudas Quizás qué brutalidad es el alfín Y cómo hacemos cada uno Así que hermanitos queridos Hoy día Dios amó tanto al mundo Te amó tanto a ti Que dijo Voy a bajar Ahí está mi hijo Síguelo Porque yo te estoy esperando Así que ¿Qué tenemos que hacer? Seguirte Y solo nos cuesta Así que digamos Al Espíritu Santo Ven, ayúdame Ilumíname Para que no me aparte De este camino Del amor de Dios Hacia la eternidad Yo vivo triste y son mil mis heridas Hoy, canto tiempo Hoy, canto tiempo siguiéndote a ti Tú, que eres luz Ilumina mis días Hoy, pon tu mano en mi situación Yo creo en tu salvación Yo creo en tu salvación Ayúdame, no dejes a tu siervo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Creo en tu salvación Por ir en la cruz Me dijo en tu salvación Me dijo en tu salvación Me dijo que eres Dios Hoy, que eres luz Hoy, que eres luz Hoy, que eres luz Hoy, con tu mano en mi situación Ayúdame, 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 ayúdame Yo creo en tu salvación Yo creo en tu salvación Creo en tu salvación Tu morir en la cruz Me dijo, que eres luz Me dijo en tu salvación Inmerso en el dolor De acuerdo de tu amor Ayúdame, ayúdame, Jesús Yo creo en ti, Señor Creo en tu salvación Tú morir en la cruz Me dijo, que eres Dios Inmerso en el dolor De acuerdo de tu amor Ayúdame, Jesús Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ay